Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Buenas noches, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Muy bien. Muy bien. ¿Estás listo para practicar? Sí. Sí. Muy bien. A ver, cuéntenme cómo vamos con la plataforma. Quiero saber cómo vamos, por favor. Yo para ser sincero, hasta ahora en la tarde me pude conectar porque me estaban los problemas, no podía entrar, pero un compañero me ayudó. Pero pudo, ya no tuvo problema. No, ya estoy dentro de la plataforma. Me alegra mucho, Carlos, que hayas solventado. ¿Y estuvo explorando la plataforma? ¿Todo bien? Sí, ya prácticamente hice uno de los ejercicios de la parte uno. Ok, muy bien. ¿Y cuál fue el porcentaje que obtuvo al final? Cuatro malas me salieron. Cuatro malas. Ok. ¿Y lo repitió? Sí, me pude repetirlo. Muy bien. Me parece muy bien. Y llegó al 100. Exacto. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo felicito. Ahora ya sin parar, ¿verdad? Ahora ya puede entrar, ya no para en la plataforma. Exacto, sí. Ok. ¿Tiene algún ejercicio que quiere que veamos? Actualmente no, teacher. Ok. Muy bien. Si en algún momento lo tienen, no duden en decirlo. Oye, para eso vamos acá. Ok. Ahí está. Ahí lo voy a estar pendiente para decir. Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué nos cuenta Karen, Oscar. ¿Cómo me va con la plataforma? Oscar, nos va a contar. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Me fue bien en el primer ejercicio. Oh, muy bien. Ya lo resolví. Tuve cuatro malas, igual que el compañero. Ok. ¿Y lo repitió? Lo repetimos y ya, gracias a Dios, llegamos al 100. Eso. Lo felicito. ¿Por cuál ejercicio va ya, Oscar? Eh, ahorita solo eché el primero. Ok. Muy bien. Solo que ve las primeras, las primeras, el primer, el primer, el trabajo que se va en el video, nada más. Y después la guía. Ah, muy bien. Muy bien. Lo felicito, entonces. ¿Tiene algún ejercicio que quiere que vayamos? Por el momento no lo tengo. Ok. Muy bien. Pero en algo usted nos deja saber, ¿oy o no? Sí, me odio, hombre. Ok. Muy bien. Vamos a ver. ¿Karen nos quería comentar algo? Ah, pues sí. Todo bien. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Muy bien. ¿Y en qué ejercicio estamos? Este, yo voy a donde va a completar las, hacer las, ¿cómo se llama? Ah, a completar las oraciones. El sujeto, más el verbo, más el nombre. Ok. ¿Y todo bien? ¿Tiene algún ejercicio? La W. Me salieron dos malas, pero lo pude resolver. Lo pudo resolver. Muy bien. Sí. ¿No tiene ningún ejercicio por el momento que quiere que veamos juntos? Por ahorita no. Por el momento no. Sí. La felicito y hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir. Sí. Ok. Muy bien. Angélica, Stephanie, ¿cómo me le va? Bien, bien. Gracias a Dios. Stephanie, ¿por cuál vas ya? Cuénteme. No he comenzado todavía. No has comenzado todavía. Pero ya ingresó a la plataforma, solo para probar si sí podía. No, no. Sí, ingresé ayer y sí, no tuve ningún problema. Pero solo empecé a ver el objetivo y todo eso, pero en ejercicio todavía no. Todavía no. No he hecho ninguno, no. Pero usted ya tiene la práctica con el módulo anterior, ¿verdad? Entonces, creería yo que el uso de la plataforma no le genera inconvenientes. No, no, no. Por el momento creo que no. Solo es de ir avanzando, ¿verdad? Solo es de ir avanzando. Sí, gracias. Bueno, me alegra mucho y hay que hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta Angélica? Ay, good night. Hello, good evening. ¿Cómo le va Angélica con la plataforma? Eh, ya avancé a un 2%. Muy bien. La felicito, ya avanzó. Thank you. ¿Todo bien con el uso de la plataforma? ¿No ha tenido inconvenientes? Por el momento, no. Lo que hice fue fluido. No tuve ningún problema. Muy bien. Bueno, me alegra mucho. ¿Hay algún ejercicio que quiere que hagamos juntas? No. Nice. 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 Very nice. Very good. Bueno, me alegra mucho. Gracias. Todo bien. Y en algo, pues, nos dejas saber, ¿verdad? Para eso estamos acá. Bueno. Ok. Bueno, bueno. ¿Quién me recuerda qué estuvimos haciendo ayer? Yes. ¿Cuál fue el tema que cubrimos ayer? Ajá. Yes. Teacher, estuvimos aplicando el uso del do, el das. Bien. El do, el das, el don. El don. El dasen. Very good. Thank you very much. Muy bien. Mire, aquí tengo como un resumen. Estas son las estructuras afirmativas. Vamos a repetir. Estas son las estructuras afirmativas. I work. I work. I work. I work. I work. You work. You work. She works. She works. It works. It works. It works. It works. It works. We work. We work. We work. Ahora nos venimos a la columna, a la última, donde están las negativas y vamos con I don't work. You don't work. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. We don't work. We don't work. You don't work. You don't work. They don't work. Very good. Muy bien. Bueno, estamos bien hasta este momento. Affirmative and negative, right? Ahora vamos a empezar a practicar con las preguntas. Mira lo que sucede. Vamos a ubicar nosotros, mire acá, el auxiliar al inicio. Con esto iniciamos. Usted no puede decir que este auxiliar tiene una traducción. Este auxiliar funciona como el signo de apertura de interrogación. Aquí abrimos la pregunta. Entonces, cuando los sujetos son I, you, they, usamos tú. Ya usted sabe. Y cuando los sujetos son he, she o it, usamos das. Muy bien. Entonces, el orden que vamos a tener para las preguntas. Auxiliary. Luego vamos con el subject, el sujeto. Y luego vamos, si usted se fija, con el verbo. En todas las oraciones el verbo no se altera con la letra S. Sí. Porque explicábamos ayer que la letra S del verbo es la que pasa al auxiliar do. Entonces, la letra S ya está en el auxiliar. Ya no tenemos que repetirla en el verbo. Vamos a repetir. Let's repeat. Do I work? Do you work? Does he work? Does he work? Does she work? Does she work? that's she work that's he wore does it work that's it work ¿Ya le tomaron fotito a esta imagen? Sí. Sí. Ok. Sí. 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 Jonathan me descargó el celular. Mira. Compañero Ortiz. lea usted la interrogativa yo no le pude tomar foto y el teléfono en el que estoy agregado en el grupo lo dejé en el trabajo aquí está la imagen para que le tome foto con mucho gusto tómele fotito ¿listo? espérenme listo ok, muy bien a practicar entonces perfecto yes ok voy a comenzar yo compañero ok I work you work you work do you work you don't work ahora voy it work doesn't mean work no 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 it work it doesn't work me cuesta she works she works does she work she doesn't work it works does it work it doesn't work work you work you work do you work you don't work she work does she work she doesn't work she doesn't work it doesn't work what's she doing now what's she doing las afirmativas, la interrogativa, o así, ya vamos a hacer la afirmativa, luego la interrogativa, yo. Bye, bye, voy a hacer la afirmativa, I work, you work, it works, she work, it works, we work, you work, they work. Do I work, do you work, does he work, does she work, does it work, do we work, do you work, do they work? I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't world y es don't work they don't work ahora usted puede hacer la afirmativa nice we're coming back very good great practice yeah nice practice ok aquí está su like very good very good okay let's continue estuvimos practicando verdad ahora vamos a ver estamos acá y quisiera que me ayuden con esta miren vamos a ver fíjese bien tenemos acá bob always drink or drinks drinks otra vez perdón drinks con la s verdad we did yes we did bob always drinks tea in the morning let's repeat bob always drinks tea in the morning in the morning bob always drinks tea in the morning drinks 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 okay drinks good drink okay okay number two what do or does oh very good what does she what she like 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 porque ya la es like muy bien what does she like good ok number three my sister don't 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 doesn't 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 play tennis doesn't play tennis doesn't play tennis yes very good very good okay number four they often they often they often visit their grandparents at weekend okay we sometimes go okay number five we sometimes sometimes go go very good we sometimes go to the ice something cool good very good okay number six where where that's your parents where do your parents come or come come very good come where do your parents come from where do your parents come from very good okay number seven hola 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 do or das hola 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 yo tengo problemas no escucho muy bien me ayudan do you want ok do you want to go home do you want to go home do you want to go home very good do you want to go home ok very good do you want to go home vamos a la número ocho vamos a ver i don't i don't watch television after school very good i don't watch television after school are we okay yes 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 okay good vamos a ver miren lo que vamos a hacer en este momento vamos a la número uno 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 Muy bien. Mire lo que van a hacer. Los voy a enviar de nuevo a los breakout rooms. Y lo que va a suceder es que, por ejemplo, en la número uno, he goes to bed very early, es una oración afirmativa. Usted lo que va a hacer es transformarla en una oración negativa. ¿Me ayudan, por favor, cómo sería la negativa aquí? He doesn't go to bed very early, very good. Eso es lo que van a hacer. Si esta es pregunta, usted la va a transformar a una oración afirmativa. ¿Ok? Si esta es negativa, usted la va a transformar a una oración afirmativa. ¿Ok? La idea es que vayamos modificando los componentes para ir usando todas las estructuras. ¿Estamos bien? Sí, las preguntas en las oraciones afirmativas. Afirmativas, ok. Sí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Tienes la foto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien. Vamos, entonces. Vamos. Vamos a ver. En los mismos grupos, quiero ver. Fíjense que voy a mover a Oscar porque en el grupo uno hay cuatro personas. Entonces vamos a mover a Angélica. Ok, muy bien. Ahora ya están los grupos de dos personas cada uno. Vamos a ver. Please click on join. Click on join. Thank you. Please click on join. Thank you. Ok. Muy bien. Para acá lo voy a enviar. Muy bien. Very good. Sería la primera idea. He doesn't go to bed very early. Early. Very good. Very early. Cuando es pregunta digo que la íbamos a transformar a... Afirmativa. Afirmativa. Afirmativa, vea. Yes. Muy bien. Y ahí sería... Afirmativa. Afirmativa. Sí. Quiero ver. Voy a leer la... Do... Afirmativa. Do they live. Live. Y aquí donde va... Do they... Quiero ver la afirmativa. Permítame, permítame, por favor. No me... Afirmativa es... They live in Canada. Yes. Good. Afirmativa, ¿verdad? Sí. La tercera sería... I cook dinner. I don't cook dinner for my family. Ok. I don't cook. Nice. En la... En la tres. Sí. I don't... Pero bueno, vamos a intentar. Casi a esta no se me lo entiendo, porque todavía me falta un momento, pero bueno. Maya dice, do they live in Canada. ¿Será que nosotros la íbamos a faltar? Ok. Live in Canada. Live. Live. Ajá. Live in Canada. Las preguntas afirmativas las íbamos... Bueno, yo no tengo eso. Hola, hola. Fitcher, una consulta. Dígame. Este... Para, por ejemplo, te digo que las preguntas afirmativas, nosotros las íbamos a faltar como respuesta, pero... No, a oraciones afirmativas. Las... A oraciones afirmativas. Oraciones. Y las que están, este... En... Las que son interrogativas, las íbamos a pasar a afirmativas. Sí. O sea, es que tenemos que agregar el verbo y el sujeto. Tiene que cambiar la... El orden de la oración. De la pregunta, tiene que eliminar el auxiliar. El du y poner del... Y modificar el... Ajá. Y modificar el verbo de acuerdo al sujeto. Bien. Bien. Alguien no lo entiende mucho. Vamos a ver. La que era interrogativa la vamos a pasar a afirmativas. Compártala, porfa, porque yo no la tengo. No tiene la imagen. Aquí se la comparto. No. Con mucho... Permítame. Permítame, permítame. Esa es... Esta, esta es. Ah, esa. No, ok. No, ok. Ya, gracias. Las afirmativas nos íbamos a pasar a negar. Vale. Dice la tres. I could dinner for my family. Entonces, vamos a poner... I don't... Si... 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 Si das... Si... Si das... Like tennis. Si das... Ajá. Si das like tennis es como afirmativa. Si es afirmativa. Ajá. Ahora la sexta. Ahora la sexta. Ajá. Yo solo pregúntame, ¿sale? De veras, papá. A positiva. Que sería... Johnny... Eh... Eh... Dice... Dice... Have money. Dice... ¿Está hablando de él? De él. Creo que sería Dice. Sí. Sería... Sería... Ajá. Es negativa, ¿verdad? Ajá. John dance... Heaven to money. Have to money. Ajá. Creo que sí. Sí, así sería. Yes. La séptima sería... He will be always... Para hacer la... La firma... Es como una afirmación. Haga la pregunta. Ajá. Para hacer la pregunta, empezaría con el... Do. Yes. El do. Sería con... Do work... Do work... Or... Es decir... Das... 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 Das will be always... No. En la... And well, sería... Das... 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 He... Das... Can out the... And well. Das... He will be always... Solo es de agregarle el das. No. Vamos a ver. Permítame, vamos a ver. Para que estemos claros aquí en lo que vamos a hacer, Miguel. Vamos a ver. Bye. Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Luego tenemos entonces la número uno. He goes to bed very early. Esta la vamos a hacer negativa. Entonces, ¿decimos? ¿Decimos? He goes... No. He doesn't... Perdón. He doesn't... He doesn't... He doesn't go. He doesn't... Go. Go. El go cambia porque como ya tenemos el auxiliar, he doesn't go to bed very early. Sí. Ok. Entonces, las preguntas, la pasamos a afirmativa o a negativa. Afirmativa. Tenemos aquí, mire, la número dos. Do they live in Canada? Uh-huh. Cambiemos la afirmativa. They live in Canada? ¿De acuerdo? O they do live in Canada? No, no. Ahí ya usted no usa el do. Usted solo dice they live in Canada. They live in Canada. Ni usa el do, ni usa este signo de interrogación. Ah, solo they live in Canada. Sí, muy bien. Vamos a ver el número tres. I cook dinner for my family. Ahora lo vamos a hacer negativa, ¿verdad? Uh-huh. Dígame. I don't... I don't... Muy bien. Very good. I don't cook dinner... I don't cook dinner for my family. Yes, very good. Muy bien. Y así sucesivamente ustedes continuan. Muy bien. Los felicito. Gracias. 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 Muy mucho. He drinks con S. He drinks tea. Sí. Uh-huh. Vámonos. Vámonos. ¿Listos? OK. ¿Listos? ¿Listos? Yes, practice. Yes, practice. OK. Very good. Let's continue. Vamos a continuar. Tenemos más cosas que hacer. El día de ayer estuvimos practicando con unos verbos. ¿Listos recuerdan? Yes. OK. Estamos acá. Vamos a ver. Lo vamos a leer para que nos refresque la memoria, ¿verdad? Solamente. Ahí. Ahí está. Muy bien. Nos vamos entonces con... Sí. Let's repeat. Sí. 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 Take. 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 Brush. 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 Kiss. Kiss. Call. 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 Give. Call. Give. 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 Study, watch, help, cut, cry, swim, 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 fish, catch, 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 catch Fight. Fight. Slide. Drive. Drive. Ride. Ride. Tienen estos verbos a la mano, ¿verdad? ¿La imagen la tomaron ayer? Sí. Sí, muy bien. Ok, vamos a continuar. Vamos ahora y nos vamos a ir a una imagen. Esta imagen, miren. Acá en esta imagen tenemos nosotros a varios personajes. Miren, tenemos the birds. Vamos a repetir, the birds. Okay, the cat, the cat, the cat, paul, grandpa, grandmother, Mrs. Green, Mrs. Green, Mike, Mike Mike The girls Nicole Simon 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 Mr. Green Mr. Green The dogs The dogs Muy bien Entonces miren, tómenme una imagen Una fotito a esta imagen Por favor ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Sí Ok, vamos a ver Con los verbos que tiene La imagen anterior y con esta imagen Ustedes en sus breakout rooms Van a crear oraciones De las preguntas Afirmativas La idea es que practique Por ejemplo Ok Usted dice Mr. Green Reads Newspaper ¿Verdad? O usted dice Grandfather Podemos decir Grandfather Doesn't Read the newspaper ¿Sí? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Ok, muy bien Tenemos ya esta imagen Y tenemos los verbos Me los llevo entonces A practicar Voy a poner La imagen de los verbos Con mucho gusto Yo se la ubico En este momento Con gusto Acá está Acá está ¿Listos? ¿Sí? 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 Ok, vamos Vamos Me los llevo a las actas Para que practiquen Por favor Ok Please click on join Please click on join Very good Please click on join Click on join Yeah, very good Please click on join Angelica Karen Karen Reina Brandejo Por favor Acepta la invitación ¿Sí? ¿Sí? No 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 Vamos a ver, ¿qué pasó, Francisco? Uy, pero ¿cómo voy a hacer para tener los verbos, verdad? ¿Tiene los verbos, Mario? Sí. Ok, ¿y Reina tiene los verbos? Sí, pero no sé cómo estar viendo una y otra cosa. Ahí tiene que moverse de una imagen a otra porque no... Vea que así me va... Ah, hoy sí. Ok. Hoy sí, ya tengo a los dos. Ok, muy bien. Aquí los tengo. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Vale, vamos a hacer la... Yo hice una. Paul water the flowers. Nice. Paul waters... Water the flowers. ¿Verdad? Waters the flowers. Very good. Muy bien. Paul... Lo que había hecho era the dogs swim, the dogs swim, swims. The dogs, no, porque es the dogs, plural, ¿verdad? The dogs, the dogs, swims. Swim. 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 Porque es plural. Swim es... Swim. 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 Swim in... In the... Pound? Pound time. Pound time, yes. Pound time. Pound time. Eh... Quiero ver el de, el de tal vez no leer, sino que estudiar. El de Mr. Mr. Green. Mr. Green. Study. Where? Mr. Green. Don't. Estudia, quiero decir. Mr. Green. Study. He studies. Mr. Green studies. He. Uh-huh. Mr. Green. Uh-huh. Study. 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 Mr. Green study. In the park. Ok, good. En el parque. In the jar. En el parque. En el... En el parque le puse yo, in the... In the... En el parque, good. In the park. Uh, grandmother, sí. Grandmother? Ah, grandmother, sí. Grandmother, sí, verdad? Drinks. O sea, dice sí, verdad? O dice grandmother, una de las dos. Ah, pues grandmother, entonces. Grandmother. Drinks. Grandmother. Drinks. ¿Cómo dice? Trinch. Drinks. Toma. Ahí vamos a relacionar, ahí vamos a relacionar la persona con un verbo, linseada. Así mismo es. Sí, ahí está tomándose una taza de café. Yes. Tomándose, tomar. ¿Qué? Ajá. Drinks. A... A tea. A cup of tea. No, take. Take. Take es tomar. Take. No, drink. Drink. Take es como tomar, pero de agarrar. Ah, tomar, pero de agarrar, pues me voy a confundir. Tomar. ¿Cuál es el que es de tomar, así, tomar, beber, tomar? Drink. Drink. Drive, el que escribe drive. No, drink. D-R-I-N-K-S. D-R-I-N-K-S. Drinks. Uh-huh. Drink. Drink. Quiero ver si no tengo ese drink. Tengo drink. D-R-I-N-K-S. ¿Qué número es este drink, compañero? En los verbos. No está aquí. No está ahí. No lo tenemos aquí. No, no está ahí. No. No. Drink, drink. The drink. The girls. También. No me copié el otro chiquitito. Dijo, oye, las niñas, las chicas. The girls. ¿Cómo quiere decir la niña? The girls. The girls. The girls play. The girls. Play. Ah, jugando, vea. The girls play. Play es juego, vea. Sí. The girls play. The girls play. The girls play. 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 No le diga plays, porque plays es he o she. Ah, the gay play. Es plural, son las dos. The girl play. Play. Con este. Ajá. Pero lo va a ser plural. Fíjese bien. Si usted dice the girl, entonces sí dice plays, porque solo está diciendo de una niña. Pero ahí hay dos. Entonces usted dice the girls play. Ajá. The girl play. The girls play. The girl play. No, póngale la S a girl, porque si no lo está dejando en singular. The girls, the girls, the girls, the girls play. The girls, the girls, the girls play. Sí. The girls play. The girls play. The girls play with their toys. Ok, very good. With their toys. Yes, nice. Very good. The girls play. Limp. Yeah. Ya no vamos. No, sigan, sigan. Ah, ok. Ah, como ahí apareció, que ya nos íbamos. No. Los estoy visitando. Ah, bueno. ¿Cómo puedo hacer aquí? ¿Quieres ver? Simon. Simon, Simon. ¿Qué puede estar haciendo Simon? Simon. Como que estás jugando. Ajá. Ok. O tocando un instrumento, algo así, se logra ver. Use your imagination, Simon. Haga una negativa, mire. Simon doesn't water the plants. Un negativo. Ay. Simon. Sam. Catch. Ball. Ball. Ok. Simon doesn't catch the ball. Very good. Ok. Mike. Doesn't drink coffee. Ok. Great. Very good. Very good. Nice. Grandfather. Grandfather doesn't watch, I'm sealing. Doesn't. Watch. Watch. Ajá. I'm sealing. Silling el cielo, ¿verdad? Oh, ok. To the sky, you say. To the sky. Ah, sky. Fly. All right. Yes. Ah, Paul. Eh. Paul doesn't eat. Ok. ¿Está bien eso? Repítale, por favor. The dogs es plural, ¿verdad? Entonces, the dogs don't swing. Ok, muy bien. Mr. Green, Mr. Green reads the newspaper. Mr. Green reads the newspaper. Podría hacer una question. Does Mr. Green read the newspaper? Read the newspaper? Read. Read. The cat. The cat. The cat. Doesn't flyer. Doesn't. Flyer. 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 Ok, good, good. Ok, ahora sí me lo llevo. The birds. Ok. Ok, very good. We're coming back now. We're coming back. Nice. Very good. Hey, you did a really nice practice. Congratulations. Very good. That was a nice practice. Thank you. Very good. Very good. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Because of time. Ok, we're going to continue tomorrow. Eh, tarea. ¿Cuál es la tarea? Tarea. Work on the platform. Yes. Vamos a trabajar mucho en la plataforma. Hay que avanzar. Work in the platform. Very good. Very good. Muy bien. Esa es la tarea. Trabajar en la plataforma. Avanzar lo más que puedan. ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa en este momento. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias. Por su asistencia puntual y por su participación activa. Les invito a que sigan trabajando en la plataforma. Y les invito a que se conecten mañana a la misma hora. Estaré esperándoles. ¿Para qué? Pues continuamos con nuestras prácticas. Ok. Thank you very much. See you tomorrow. Gracias. Bye bye. Bye. Bye bye.